Tantos problemas y callejones sin salida Tantas canciones que no vieron la luz del día Tantas mañanas que no quise despertar Miles de heridas que quedaron sin sanar Solo hay que vivir, solo hay que sentir Y cantar esta melodía Y bailar sin creer, no dejas de vencer Porque hoy no fue un buen día Que la lluvia te moja la piel, pero nunca el corazón Solo hay que seguir, aunque el cielo es feliz Mira que hay que mirar Estoy Trato de escucharme y no distingo mi voz Trato de dibujarme, pero no sé quién soy Lo que sí sé es que me queda mucho por entender Porque esto que yo anhelo ya habita en mi ser Solo hay que vivir, solo hay que sentir Y cantar esta melodía Y bailar sin creer, no dejas de vencer Porque hoy no dejas de vencer Porque hoy no fue un buen día Que la lluvia te moja la piel, pero nunca el corazón Solo hay que seguir, aunque el cielo es feliz Mira que hay que mirar Solo hay que vivir, solo hay que vivir Soy Contingut Mi Solo hay que vivir, solo hay que sentir Y cantar esta melodía Y bailarse a comer, no dejarse vencer Porque hoy no fue un buen día Que la lluvia se moja la piel, pero nunca el corazón Solo hay que seguir, aunque el cielo esté gris Mira que hay que mirar al sol